Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar este pedazo de juego que se llama Gunstar New Orleans Y bueno, antes de nada quiero enseñaros un poco por encima como tengo esto montado Para que veáis más o menos como funciona el juego Este sería lo que viene siendo mi casa, que la tienes que mejorar Ahí estoy haciendo unas construcciones para los coches, de cocheras, de garaje Aquí puedes hacer barcos y bueno, por ahí puedes crear una armadura Y bueno, primero vamos a entrar a la casa para verla No la he visto aún, la verdad, porque la he mejorado hace poco Así que vamos a entrar y vamos a ver como está esto Vale, para que veáis más o menos como es, esto es irrelevante la verdad Está bastante chula por lo que estamos viendo Bueno, dinero sobra la verdad Con el equipo de música El mapa del juego, que está muy chulo, que lo podemos ver aquí Es bastante, bastante amplio Podemos quitarle zoom Recuerdo mucho al San Andreas, a cualquier GTA Y la verdad que está bastante guapa la casa Bueno, ahí para beber, whisky, etc Y aquí para cualquier cosa, verdad, que no se usa Simplemente para que le veáis que está guapo por dentro Eso sí, me estoy dando cuenta que aseo cero O sea, cagar aquí cero Tela Tiene que estar más jodido el país, como le venga el abretón En fin, vamos a salir fuera Vamos a irnos a la ciudad Vamos a hacer una misión La verdad que está guapo el juego Lo he probado en una misión desde el inicio Está bastante chulo y quiero que lo veáis vosotros Y os me digáis si os gusta Para ir a la ciudad Pues venimos aquí Y pulsamos ciudad Y vamos La verdad que me está gustando el juego Yo que sé, para lo que es Android Para lo que es el móvil está bastante chulo Sabéis que tenéis el GTA Pero bueno La verdad que muchos GTA ya están demasiado, demasiado vistos Vamos a hacer esta de aquí Y hay una cosa que me han dicho Que si lo pillas por detrás a alguien Lo puedes reventar Yes Y le partes el cuello Y te lo cargas No quiero hacerlo más Mira cómo corre Puedes meterle tiros Pero es que Mira cómo corre ¿Dónde vas? Dios No quiero cargarme a más gente Porque Sale delincuente Y eso es lo que no quería Te persigue la policía, etcétera Este que está vivo Y te levanto Y yo Ahora sí que le he partido el cuello En fin Vamos a venirnos aquí Y vamos a Tratando con los tratones Perdón Tratando con los tratantes Vale Vamos a hacer esta misión Vamos a darle a jugar Necesitas Como energía Que estoy viendo arriba Tengo 22 de 22 Pues necesito 3 para jugar Así que vamos a darle Para empezar 3 Bueno Esto es Los matones Los vehículos Y las armas Solo disponemos de pistola Por ahora Y bueno Vamos a ver esto Vale No quiero darle mucho volumen Por si se escucha más que mi voz Pero se supone Que a esos tenemos que cargarnoslo Así que lo que vamos a hacer es Ir poco a poco Nos van a ver seguro Vale Mata a todos los traficantes de armas Estoy viendo ahí Que tengo tiempo o algo Yeah Vale Cargamos Cogemos balas ¿Dónde coño está? Eh Vale Me están quitando más vida Que Dios No falles de ahí Hombre Cogemos de todo Y queda Uno parece Vale Nos lo cargamos también Eh Bien Y ahora Prométeme Que no vas Vale Ya tendríamos esta misión Completada La verdad que Bastante fácil Bastante sencilla Ahora reclamaríamos aquí Vamos a hacer más misiones Lógicamente Porque esta ha sido Muy muy fácil Pero es para que veáis Más o menos como va Esta porque estamos empezando Entonces salen fáciles Pero Alguna que he hecho Ya es más jodida que esta Vale Vamos a hacer esta misión A ver que tal Y Esta creo que mola más Porque si que es más avanzada Lo otro simplemente Era una mini misión Por así decirlo Así que vamos a hacer Esta Es esta guapa Aquí Bueno Objetivos Y luego Simplemente Te da unos consejos Y creo que Puede salir Vídeo Vale, pues el plan es bastante fácil ir a la azotea Cargando a los militares, teniendo cuidado con ellos Y Seguidamente necesitas Un coche Vale, como se que me vais a disparar Igualmente, os reviento yo, ya esta Cargado, cargado Vale Nos daban dos opciones que es elegir entre A ver Que es elegir entre difícil Normal y fácil Pero para ello Oye ¿Quieres subir o no? Pero para ello necesitas Mejorar bastante las armas y todo eso Así que Lo que vamos a hacer Vale, ahora Si le disparo de aquí le haré Fallamos, fallamos, fallamos Lo que vamos a hacer es Pasándola de una forma Y luego ya pues cuando vayamos mejorando de otra Yo creo que es lo más Inteligente por así decirlo Porque si no vamos a ir perdiendo Mucha energía y mucho de todo Se supone que tiene que subir por aquí Vale Y a este igual me lo puedo cargar Vale, partiendo el cuello Vale, lo que vamos a hacer ahora ¿Está vivo o está muerto? Vale Es seguir teniendo cuidado Vale, nos lo cargamos también Pachamos Se nota que está en nivel fácil La verdad, pero bueno Es para que veáis más o menos Cómo funciona El nivel cada uno Le costará más Le costará menos Los controles son un poco jodidos ¿Dónde vas tú? Ahí como si no supieras que estoy aquí Los controles son un poco jodidos Si no los manejan muy bien Si cuesta al principio Pero bueno Todo es acostumbrarse Vale Vienen más cabrones de esos Lo que vamos a hacer es Intentar Disparar desde aquí Vale, pero me quitan más vida también Que Dios sé Yo sé Fallan porque están en el nivel que está Pero la vida bajando también la mía Así que lo que voy a hacer es Jugármela saltando Vale Cogemos las armas Y nos piramos Vamos a pirarnos de aquí ya Venga, vámonos También mola esto Porque puedes coger coches Puedes robarlos Puedes hacer muchas cosas Vale No que sea difícil Vale Llevarlo pero Bueno, por aquí me voy a meter Por aquí No es difícil llevarlo Pero sí que es un poco jodido La verdad En plan de que cuando lo llevas Con esto pues se va mucho Por los lados Eh Tenemos que ir al garaje Y habremos terminado la misión Misión fácil Pero que Poco a poco Se completa más Vamos avanzando Espero que os haya gustado este vídeo Que más o menos Os mola el juego Que sepáis como va Y traeré Si queréis Más Más de esto Pero con misiones más completas Y mejor Y más difícil Para ello Con 10 likes Subir el próximo vídeo Espero que Que os guste Que os suscribáis Y que comentéis cualquier cosa Así que nada Vemos en la próxima Y un abrazo a todos Chau 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 Gracias por ver el video.